Mmmmmmmm Esa muchachita que yo veo paseando diariamente por las calles de mi barrio tiene un algo que me gusta a mi son sus ojos tan azules y su boca tan hermosa y su cuerpo de palmera que se mece al caminar mas hay algo que me gusta y me gusta mucho mas Pero no vayan a creer que solamente interés Son millones de billetes los que tienen sus bolsillos en haciendas En sus casas, en los bancos de la gran ciudad Es esa muchacha del billete la que ha hecho que mi vida Cambie en forma rápida y total para poderla conquistar Pues tantos millones, tantas casas, tantos carros deportivos Y un roll roll y tanto lujo no se deben despreciar De ahora en adelante emplearé mis formas amorosas En algo sereno, rápido, seguro y eficaz Y a la chica del billete la que adoro con locura Pues me gusta mucho, mucho mi esposa para siempre yo la haré Esa muchachita que yo veo paseando diariamente por las calles de mi barrio Tiene un algo que me gusta a mi Son sus ojos tan azules y su boca tan hermosa Y su cuerpo de palmera que se mece al caminar Más hay algo que me gusta y me gusta mucho más Pero no vayan a creer que solamente interés Son millones de billetes los que tienen sus bolsillos En haciendas, en sus casas, en los bancos de la gran ciudad Ahí en la gran ciudad Más hay algo que me gusta que se meäv yer Y mis zapítulos canales de la gran ciudad